¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Deliver Us The Moon. Estamos con Kirsa Moonlight y estamos en este tercer capítulo. Vamos a descubrir que es Ase. ¿Para qué sirve este robotito? Que tiene toda la pinta como que se está despertando en plan de... ¡Hola amigo! Mira el pez. Está curioso, espero que sea amigable, sea friendly. ¡Ya te muero! ¡Ay! ¡Qué mono, mujer! ¡Qué chalao! Controlar a C. A ver. ¡Lul! ¡Cómo mola! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¿Hay linterna? ¡Cómo mola, tío! Tentando ver si hay algún tipo de reflejo o algo detrás, pero no, es súper... no sé. Súper negro. ¡Qué guay me sigue! Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. Usa el Ase para restablecer el generador. ¡Amigo! Por eso hemos hecho esto de ahora. Por eso hemos quitado esto de aquí. Ya entiendo cómo va la cosa. Ahí está la linterna y también que me va al... A todo esto se ha ido toda la... Se ha ido toda la energía, ¿vale? Por eso se debe tan oscuro todo. ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Eh! A ver, nada. Por lo menos ya no estamos tan solos. Pues no, aunque lo conteremos nosotros y de vez en cuando nos mire y haga cosa rara. Somos nosotros. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Madre mía, Ase, sí que eres una máquina. Pues sí, la verdad. Cierre de emergencia local cancelado. ¿Cómo mira? ¿Es el del pasado? Pues no lo sé. Pues fijo que sí. ¿A que te acercas y se activa una cinemática o algo? No sé. Vale, pero aquí no es. Tenemos que ir a la zona de mantenimiento. Creo que la arriba, la zona de mantenimiento. Creo. ¿Por aquí? No, esto no es. Esto son tonterías. Yo iría a donde está el Ase. Ya, pero ¿dónde es eso? Ahí. ¿Dónde? A tu derecha. Ahí. ¿Aquí? Ah, que está allí. Hostia, madre mía. Joder, macho. Dímelo, no me entero. Si te lo he dicho. Vale. Cinemática. Siete minutos después del apagón. No estoy seguro si este mensaje te va a llegar. No creo que te va. No, pero estoy intentando. No creo que te va a llegar. No hemos hablado desde el argumento sobre Kathy. Quiero que ustedes saben que ella está segura. Y bueno. Este mensaje será el último que te va a llegar de mí. O de alguien más aquí. Es probablemente algo que no se entienden. No sé. No sé. No sé. Si alguien más descubre lo que sucedió aquí. Sabes que yo lo hice para ella. ¿Qué? No sé. ¿Qué? El sufrimiento de un padre Isaac Johansson Su hija Claire es la que nos ha estado hablando todo el rato Que fuerte Empiezan a conectarse cosas Pues si, pues si Usa el sal para establecer el ganador y luego sal de la zona de mantenimiento Vale, ya hemos hecho esto entonces por lo que veo, ¿no? Vale, esto es observar Vale, esto que ya vimos anteriormente Un dibujito Pone algo Para mi papá de Katy y Teddy A ver, déjalo, un momento La parte de... Vale, se supone que Claire está en la luna Mamá está muerta Es verdad, es por todas las estrellas Y papá Teddy y yo estoy ahí con rosa y con ase Pues muy bien, oye, muy bien Se llevó a la niña a la luna, tú Claro, por eso decía el tema de una niña Sí, sí, sí Pero no sabemos quién era ni por qué estaba ahí Vale, vale Vale, pues en principio ya tenemos que salir de aquí, ¿verdad? No sé si es por aquí Que es... Tiene la pinta de que no A lo mejor tienes que utilizar el ase para abrir eso Por eso brilla No, es que brilla porque está rotísimo Ah, me ponía interfaz pero se me ha quitado Ah, ah, vale, que lo usa él, vale, vale Qué bueno, qué máquina Qué bueno, o sea, lo abren todos ellos, tú, los ases Vale, aquí tenemos un audio No, no, no 23, 2054 Este no solo de la luna, acá hay muchos de ellos Esse es a Tombow ¿Cómo se oses? Esos nombres no fueron antes Está aún gulchiendo esta por la Chanía ¿En el monumento? Sí, víctimas de la evacuación de Tombow. El día es el día de la deslizamiento. De algo grande debería haber sucedido en Tombow. Pierson viene para el equipo de expedición. Sara, Rolf, cualquier cosa en el estado de la MPT. La toda la redacción está bajada. Y no tengo ganas de traerla en línea hasta ahora. Hazlo rápido. Si las cosas no funcionan con la redacción, hazlo aquí, si la MPT está en línea o no. Tienes 20 minutos para hacerla en tiempo para evacuar. ¡Copio ese control! Rolf, veré las cuartas vivas y regresaré al elevador. ¿Y esto? No sé, le he dado ahí... ¿Y esto? Es para llamar a las... ¡Ah! ¡Qué bonito! Vale. Pues... Me dice algo para que hay que hacer. Acceder al estado de la red de MPT. ¿A través de dónde? A ver. ¿Siguiremos avanzando por aquí? Supongo que es aquí, ¿no? Control del... Pues eso, madre mía. Se me va a poner más grande, ¿sabes? Nada, nada. Este. Me lo llevo. Ah, acceder al control. Vale, tenemos que ver cuál es el de estos control para meterlo. Generador de emergencia, generador de emergencia. Ah, no. Plataforma de vehículos. ¿Cuántas personas hay? Dependencias de tripulación. ¿Cuántas hay, tío? Pues tiene que ser una de estas dos. Vamos a ir a la tripulación, ¿no? Vale. Realinea manualmente los pilares de MPT que hay fuera de la base, bla, bla, bla. Enciende la plataforma de vehículos para acceder a la superficie lunar. Vale, pues, nada. Justo aquí. Es que no se ha virtualizado. No se lo entiendo. Perfecto. Venga, a tope. A la hub. Ah, necesita otra. Vale, para ello tenemos que primero activar ese y para allí. Me cago en la hostia. Claro, tienes que ir a... Vale, vale. Tenemos que ir primero a la dependencia de la tripulación. Para sacar uno que hay allí dentro. Tiena la única. Pues sí. Hostias. Ehhh, ese es maligno. Es que nos está atacando. What the fuck. No creo que te ataque, sino que si entras allí será como que tienes que pasar en el momento en el que está apagado. ¿Tú crees? Sí. No creo que te vaya a perseguir. A pesar de que el protocolo de la USA prohíbe estrictamente cualquier confrontación física en la luna, MacArthur sobrecargó los limitadores de seguridad de las unidades. Ase para el control de masas. Muchos empezaron su preocupación por su voltaje peligroso. Al enfrentarse a un drone sobrecargado, la mayoría prefieren huir antes que luchar. Yo creo que sí, eh. Que ese no está todo loco. ¿Se ha aliado? ¿Y el mío? No. Oh, no. Fuck. Ok. Vale, aquí no hemos visto ninguno, ¿verdad? No. Voy a tener que escuchar eso. No. Vamos, Rolf. Estoy a las cárceles. Me lees. Copy, Sara. Te escucho. ¿Tienes algo interesante? Todo es desertado, así que nada nuevo aquí. Sara, Rolf. Esta es Pearson Control. Nos tiempos se van a salir. Láguen el elevador de aquí para hacer una vez para evacuar. Tienes dos minutos. Negative control. MPT es aún afuario. Lo de? Tenemos que ir. Láguen al elevador ahora, no estoy colocando ninguno en la frente. Entiendes. Vamos a la hora de la entrada. Sara, escuchas control. ¿Estás cerca de aquí? Sara, vayamos. ¿Todo bien? Vayamos. Rolf, vayamos por aquí rápido. Una unidad que se activó, pero algo no está correcto. Las puertas están cerradas atrás de mí. ¿Qué dices? Tenemos que ir. Estoy serio, Rolf. Vayamos por aquí, no puedo salir. Contrón negativo. El ingeniero Baker requiere un asistente. Necesitamos más tiempo. El procedimiento de operación no puede ser deslado. Estoy llamando al elevador ahora. Contrón negativo. Contrón. No, chicos, todavía hay tiempo. Solo necesito ayuda. Rolf, ¿estás ahí? A Rolf se la han comido, tú. Bueno, se la han cargado. ¿Qué cojones pasa ahí? Y les pasó exactamente lo mismo que a nosotros, ¿vale? Que también se les cerraron todas las puertas, etc, etc. Necesitamos encontrar la contraseña, ¿vale? Porque hemos visto ahí una... Una contraseña que hay que... Hay que descifrar, ¿vale? Para poder pasar. A ver este. Sí. No, aquí tampoco podemos. Vale, seguramente tengamos que ir con el troncito, ¿vale? Tiene toda la lógica. Vale, pues troncito. Vale. Vale. No hay nada para poder acceder por aquí. Vale, tenemos que llegar ahí dentro. La pregunta es, ¿por dónde? Todo esto está abierto. ¡Ey! Y si vamos con el... Ya sé lo que hay que hacer. Si vamos con el tron por donde hemos... Bueno, no. Igual ya está roto, ¿no? O sea, esto está cerrado, me refiero. Sí. Pues me gustaría haber ido por donde... Por ahí. Por donde se ha roto... Sí, por donde se ha roto la... La... El cristal, ¿vale? Por donde ha salido volando la silla. Para entrar por ahí. Que hay que poner una contraseña. No sé de... Pero ni idea. No. Tendremos que ir a alguna habitación seguramente. Vamos a investigar todas. A ver si hay algo por aquí. Sí. Vaya. ¡Op! Es un montón de mierdas, eh. A lo mejor no puedes mirar ahí dentro con el tron y nada, ¿no? Eh, cierto. A ver si hay alguna cosa así por aquí. Parecen... golosinas. Gominolas. No. No. Es que... El drone siempre tiene más visión que tú, ¿sabes? Sí. Porque tiene más angular que puede acercar y eso, entonces... Yo creo que la contraseña la va a ver el drone. Cien por cien. Vale, a ver... Cerrada. Cerrada. Abierta. Cerrada, abierta. Vale. A simple vista... No compartir en caso de emergencia. Bueno, por aquí. En caso de emergencia, use el año de construcción de la base lunar para entrar en la oficina. Vale. El año de construcción. Hostia. ¿Cuándo fue? Dos mil... Puede ser dos mil algo, la verdad, pero... Que sí, pero que era dos mil treinta y algo, dos mil cuarenta y algo. Mmm... La verdad es que no tengo ni idea, no voy a engañarte, o sea, no sé la fecha exacta. Tiene llegado algún libro. What the fuck? Parece ser pionero o dictador. Hostia, se refiere a... Al Arthur este. Al... O al Isaac. No sé, el que dio el discurso. Ah. El que dio el discurso. El que dio el dibujo de un tío dando un discurso. Vale, aquí puede ponerlo. Sí. Moonbound the Virgin. El acelerador de la lección de la luna... No. ¿Dale alguna fecha por aquí? Julio, agosto, no. Siempre espero lo mismo, Julio, agosto. En verdad podemos probar fecha, sinceramente, pero... Fua, no. Tiene que haber algún libro por aquí. Vamos a ver. No. No. Va a ser un art. ¡No me he tratado! Vale. Hostia, dios mío. Vale. No seremos nosotros los más listos de nuestra clase, ¿no? Pues sí. Joder. Vale. Vale, vamos a pasar simplemente con él. No hace falta que estemos nosotros. Ve, por aquí podríamos haber entrado con el drone. Lo que pasa es que se me ha olvidado. O sea, no cae para allá. Nada, pero tengo que entrar yo manualmente. Sí, no puede cargar el lase con eso. Y casualmente está apuntando para ahí, ¿no? No, pues... No, 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 no. Ah, no, este se va moviendo. Sí, esto se va moviendo. Es lo que te he dicho. Hostias. Otro tío. Espérate que empieza a correr para allá. Vale, pues ya sabes cómo es. Corre, 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 corre. Eso ha sido porque estaba moviendo para atrás demasiado. Perfecto. A tomar por culo. Ya eres por saco, hostias. Ahora qué, ahora qué. Ahora se activa. Digo, hostias. Imagina. En plan, que te jodan. Que te jodan. No me digas lo que puedo, no puedo hacer. ¿Cuál energía? Vale. Eso era... Sí, pero cómo se llamaba de aquí. Para atrás, claro. ¿Se ha abierto? Sí. Vaya, vaya, vaya. Vámonos, amigos. ¿Cómo se llamaba al compañero este? Mmm... Ya he pensado. Vale. Va a ser posible para el capítulo de hoy, ¿vale? A lo mejor no, eh. Ok. Vale, para allá sí que sí. Vamos a poner el generador número 2 de vehículos. Hola, esa vuelta tan guapa que ha hecho independientemente. Vale, quitamos este de aquí. ¿De qué tiene cara? No sé. De robot. ¿De qué va a tener cara? Solo tiene un ojo, como el de Monstruos S.A. ¿Cómo se llamaba, Mike? Mike. Mikey. Qué original, eh. Mikey. Qué original. Pues, invéntate uno tú. Federico. Qué original. Perdona. Tiene cara a Federico. Qué original. No. Qué dice. Y así de repente... Somos pilotos. Sí. Pilotos de Fórmula 1 de camiones. Creo que hace exactamente. Realiza manualmente los pilares, bla, bla, bla. Ah, realinea, perdón. Vale. Hice la plataforma. Realinea. A ver. Tantos estofados. Tantos estofados. Tantos estofados. Tantos estofados. Tantos estofados. A ver... Estoy aquí para arriba, ¿verdad? Vale. Es que esta puerta da directamente al cabo. Voy a la calle, ¿vale? Porque pone operaciones en la superficie Por ahí nada, cerrado Copernicus El dron No, pero aquí no creo que haya nada Ah, pues sí que pueden pasar Se ha pillado, tú Ah, ¿qué? ¿Cómo? Vale, aquí hay algo que mejor no utiliza Vale, ahí no hemos visto nada Ni hemos encontrado nada, ¿vale? O sea, eso ni obviarlo, ¿vale? Es un buen juego Además solamente cuando pasas por ahí Me han pensado que la gente es curiosa y le gusta Que extraño Ah, un mono raíl, claro Se pone ahí un mono raíl, qué guapo Mono raíl Mono raíl Esto es para subirlo, ¿no? Vale, mientras sube Vale Pues mira, ¿por qué no dejamos que los suscriptores elijan el nombre del dron? Pues sí, la verdad Que ellos elijan Aunque a mí Federico me gusta bastante No me engañaron Federico es una mierda, claro, claro Vale, tenemos que hacer una cosa Eh, dice realinea Te queda por bajar alguno, ¿no? Es que dice realinea los pilares Normalmente los pilares de MPT Que hay fuera de la base lunar copérnicos A ver Ah, es que Esto me va a darle mucha caña a esto, ¿qué? No ¿What? Es que tienes uno abierto, o sea No los has cerrado todos No, si no tienes que cerrarlo ¿Has hecho la mitad del trabajo? Pero lo que he hecho es abrirlo ¡Topa abajo! ¡Topa abajo! Te falta uno a la izquierda En medio Pero ¿para qué te vas a hacer esto exactamente? Pues no lo sé Pero tú hazlo Yo creo que la lógica es que se cierre, ¿no? No lo sé Te lo he dicho No tiene lógica Es que no, es que no, es que no escucha Pero realmente No tiene lógica Se supone que para abrir una puerta hacia el exterior Se supone que Estamos en la luna Tiene que estar todo No sé, cerrado, ¿no? Para que no vuele Porque esto realmente Ahora va a haber gravedad Gente, vamos a salir No, porque ahora has cerrado atrás Sí, eso lo sé Pero entonces ¿para qué tienen que estar todo abierto? No sé Pero te has quedado el dron fuera No, pero ¿Por qué no se subió aquí arriba? No lo sé ¡Estamos en la luna, chavales! ¡Oh, Dios mío! Cráter de Copérnicus 2059 Cinco años después Te lo apagó ¡Qué guay! Conduciendo por la luna, tú Y le voy a borrar el caminoto Vale, vamos a ir hacia la derecha A ver Me iba a bajar ¿Puedo bajarme? Vale, no hay oxígeno Así que para dentro Vamos, por aquí ¡Oh, boludo! A ver, los amortiguos Estén insectos Vale, en principio no hay gravedad Así que Bueno, sí que hay gravedad Pero no tanta A ver A ver si se le está volando ¿No? Sí, a ver No es que no haya gravedad Bueno, sí Obviamente habrá Sí, habrá menos Tienes que alinearlo bien ¡Adelante! Estamos en la luna, chavales ¿Qué es que aparecen aquí Estas visitas? Van para adelante Molan, ¿eh? No, no, si tienen de la vista A ver Un pelín más Está guay No, no, no Es que mola Ahora sí ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿Cómo va? ¿Qué pasa? El tiempo del oxígeno también Sí, sí, sí ¡Oh, cómo mola esa! ¡Qué guapo! ¿Qué ponía? ¿Dos minutos y algo? Sí Tres minutos Siempre tienes tres minutos ¡Muenta gente! ¿Qué ponía? ¿Tres minutos? Tres minutos Para hacer eso es normal ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Qué pasada, tío! ¿Veis aquí con todo vuestro permiso Una pequeña cinemática? Ya, va derrapando Hasta con media hora tú De atrás Mira para adelante, hostias ¡Toma! ¡Y cinemática! O sea, cinemática lo digo yo ¡Qué pasada, tío! ¡Caturita! ¡Qué guapo! ¡Para adentro! Mola que te cagas, ¿eh? O sea, es una sensación Muy, muy, muy chula ¡Yuh! ¡Tres 60! ¡Clava la caída! Bueno ¡Perfecto! ¡Qué lenta yo! ¡Vale! Vale Aquí no hay nada El mantenimiento Salva vidas Ok, amigo Lo recordaré Pero cuando tenga Aquí algo que deciros ¡Uah! ¡Mierda! Tengo una manía Con saltar en todas las escaleras Tío, pero en todos los juegos ¿Eh? Como innato Eso me viene de Call of Duty En el que tienes que saltar En las escaleras Para subir a tope ahí Vale Perdón Dentro de poco Tendremos Call of Duty En el canal ¡Oto! Mira allí ¡Qué guapo! ¡Yuh! ¿Cómo vas, tío? ¡Cómo vas! ¿Cómo vas corriendo tú? Estás volando Corriendo ¡Fifty, fifty! No, necesitas De momento ¿Eso qué es? Bueno, sí No, de momento se queda así ¡Tiii! ¡Qué feliz soy! ¿Cuánto llevamos? Dos, veintiuno Igual sí Como hubiera venido bien Bueno, no Porque luego Tendremos que bajar Claro Yo me tiro Nada, nada Eh... Otra vez No hay nada ahí No ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! Vale, vamos a suponer Que somos humanos ¿Vale? Porque no sabemos Nuestra naturaleza La verdad Tiene pinta de que sea humano Pero Si Necesito Si No Y Se te jodís Y tal Ah, mira He recargado Vale, he recargado Si en aquí ¡Opale! Ah, mira, mira Puedo por otra vez Aquí, ¿no? ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! Que estamos controlando El... What the fuck? Estamos controlando El maldito rayo What the fuck? Para la tierra ¿Qué va a pasar Cuando le demos Contra la tierra? ¡I don't know! ¿Qué ha pasado, tío? Algo me dice Que tendría que haber ido Por el otro lado, ¿no? Pero bueno No, estaba igual No, la verdad que no ¿Eso qué es, tío? ¿No puedo hacer caer? No, eso no creo que sea O sí Pero si te lo pone en rojo Vale, eh Tranquila Primero, mira Allí arriba a la derecha también, eh Me lo venía a conectar Le doy al F y no pasa nada Pues entonces arriba a la derecha Arriba a la derecha ¿Ves cómo no era ese? Si es que me tienes, amo ¡Ay! Ese sí ¡Energy! Debe haber pasado algo A ver, por cierto, estamos aquí ¡Yuhuu! ¡A tope, bro! Ahí está Entramos desde la cabina Y directamente a tope Delante, de frente Vale, pues ¿Qué habrá pasado ahora? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué nos pega esa pequeña descarguita Y todo guapa? Pero al principio nos pone Que tenemos que ir para allá, ¿verdad? Sí A ver Mi objetivo en este capítulo Es intentar que este vehículo salte ¿Que este vehículo? Salte Ah Se queda un ratito Sí que siento que se quede un ratito A ver, ¿qué pone? Ah, tenemos que realinear los dos Vale, así que de momento Si no pasa nada Ah, vale, es que hay dos Claro, así que Leemos menos tres, tú Bueno, lees menos tres Vaya Bueno, que tú me has dicho El tirador para el otro Porque no sabía Donde tenías que hacerlo Vaya Si tú pensabas Que ibas a la tierra primero Ya Pon 12 Yo estaba más cerca que tú Qué guapo Y además El tema de que no haya sonido ninguno O sea, lo que estamos escuchando por fuera Es el sonido de Quieto, quieto, quieto De la música Vaya Pero como que todo se te apaga en los oídos Es como muy Yo no seré el mejor aparcado de la luna, ¿no? En verdad sí Bueno, que te cagas, tío Cámara de qué ponía No sé De compresión El mantenimiento salva vida El drone Muy bien, gracias Nombre puesta por suscriptores Adelante, en marcha Pero todo, ya estáis más o menos comprobando Que los juegos que me gustan son casi todos relacionados Con el espacio, con exploración La verdad, con exploración especial Igual que las películas Sí, verdad que sí Desde la Satisfactory, Nomás Sky, etc, etc. ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Boing! 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 Lo peor de todo es que eres conocido por R6 Coño, no es normal, llevo subiendo ni menos Por eso digo que lo que más le gusta y es lo que menos conoce la gente que te gusta Ya, pero veis, a mí también me gustan los shooters Ups, pues, drone No, no, hay que temearlo ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ahora adelante! ¡Vamos! ¡Venga, droncito! Opa, si mi drone es, no sé, ¿es ni fuego o qué? Tiene toda la pista A tope, venga, arriba, bro Vamos a hacer cosita Otra de las pruebas de que parece que tú no eres un robot Iba a ir para abajo, en plan iba a ir por ahí Porque veo oxígeno, pero creo que no da igual, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Un y medio Sí, no tratamos antes de llegar, supongo Nada, está más aquí ya Venga, además tenemos la de esto de oxígeno Que realmente a nosotros no nos ha dicho nada de que sea humano O sea, no ha hecho indicador de dolor ni nada ¿Sabes? Hubiera hecho... ¡Ay! ¡Qué dolorcito, bro! Bueno, no ha hecho nada Vale, vamos a ir por la izquierda Ah, pues yo me llevo un ratón como tontito Pues por la izquierda he dicho, bro Creo que me dice que iba a estar a la derecha, pero bueno Así vamos viendo el espacio, mi gente Mira qué bonito está todo en esta época del año Madre mía Qué pillera nos vacaciones aquí Sin nadie que te moleste No hay calor... Bueno, calor... Bueno, sí, calor tiene que ser que te cagas tú La relación que hay aquí A tope Fusión Fusión ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Te has llegado? ¿Ya? Joder, pero algo más épico, tío Y para eso he estado 15 segundos subiendo por aquí O sea, hola Ojo Ahora sí Red de MPT desactivada A tope ¿Qué dijo que queda entonces? Sí, la red del MPT ¿Llegar allí y reiniciar? ¿Ese ha sido tú? Ese has sido ¿Llegar allí y reiniciar? Quizás puedas encontrar otra herramienta de transporte Dentro del Moonhub ¿Qué? Vale, pues parece ser que tenemos a la base Tombag O algo así Por aquí cerca Aunque dice A ver Que andando ni de coña Pero no sé Se supone que... WTF Se supone que hemos ido en vehículo, ¿no? ¿Cómo se supone que...? Porque ya no lo sabe Te ha dicho que andando es un suicidio Pero ella no sabe que tú tienes un camión ¿Y si vamos hacia afuera? ¿Vamos a investigar un poquito? Yo precompletaría primero lo de la MT ¿Sí? Sí A lo mejor encontramos lo que sea Pero primero tienes que hacer Hostias, que no frena tú No hace nada, ¿sabes? Claro, no tenía... Estoy acostumbrado a tener la... La gradedad de afuera Que es diferente Y así el MPT está un pago en tres Vale, pues vamos a ir hacia el medio entonces Cospernicos ¿Qué hace? Entrando Tiene que... Va a estar por aquí, ¿verdad? Dentro del medio Vuelve al centro de control Para volver a evaluar El estado de la red de MP3 ¿De dónde era? A ver, a ver, espérate Dale Relinea manualmente los pilares de MP3 No, no, pero eso está hecho Es esto de aquí arriba Vuelve al centro de control ¿Esto es el centro de control? Sí Sí Supone que es aquí En este de aquí Pero no me sale nada Yo no lo he leído, ¿eh? Mira, sí, aquí Diagnóstico de MP3 Remisión recetada de MP3 De base lunar Copernicus activa 2 Conexión a red de MP3 No establecida Sin señal entrante de MP3 Desde la instalación del reactor De Tomback Vale, vamos a ir hacia... Ahora sí te va a mandar para allá Ejecute diagnóstico de MP3 En instalación del reactor, ¿vale? Bueno, Raíl A instalación del reactor Vaya, vaya Vaya Perfecto Vale, hemos activado el mono rare Que estaba por arriba Qué chulo Joja Destino Tombaugh Perfecto, amigo Me encanta I love it Por eso te he dicho Que era mejor meterse dentro primero Pues sí Yo hubiera ido a explorar un poquito Aunque tratándose de la luna Realmente no iba a haber nada La verdad Tranquila, tío Por aquí No Por aquí Por aquí ¿Dónde carajos era esto? ¿Dónde era esto? A ver, a ver Tienes que... Sí Cinemática Vale, este es el discurso Porque le dicen Pionero o traidor Que se es el ocero Que se la escena Que se la escena ¿No? Que se la escena Que se la escena Que se la escena que no se siente que nos llamamos la casa pero la tierra que sabemos hoy es un rayo de la luz de su propio self el MPT nos cambió a una rock barren pero no más todos los que se reunieron aquí nos salvamos aquí porque eres el poder de la humanidad el poder de la fuerza el poder de la fuerza el poder de la fuerza juntos nos daremos a desistir a desistir a comenzar una nueva época de descubrimiento como nuestros ancestros que en la noche se han empezado a explorar nuevos mundos podemos volver y nos encontrar en un planeta o podemos mirar ahora ahora es el momento de actuar haz tu decisión y hazlo ahora un nuevo comienzo para la humanidad y lo haces hoy cual era el filósofo este que decía que estaban los humanos débiles y los fuertes ¿Niche podría ser? no lo sé pues es una forma muy de Nietzsche de ver las cosas estamos aquí los supervivientes los fuertes creo que sí que era Nietzsche creo que no me estoy colando putos amos vale tenemos que volver a la sala de control que está arriba como cojones voy arriba pero eso es ser un cabrón o sea estás dejando a toda la tierra a morir ya literal porque dependen de ti vale aquí no era donde carajo se mira el cabrón este te parto la cara pero si era donde el mon... era donde los vehículos si es aquí madre mía what the fuck estos son gilipollas tío y ahora como subí aquí madre mía puedes observar ahí arriba también si pero se hace lo mismo vale nada que es donde estábamos antes no me había que ir a pillar pero no no tenemos que ir aquí al hangar aquí ya hemos ido al... al centro a la sala central no sé como se llama ya tenemos que ir pues para aquí arriba estación del monorail monorail destination tombau a ver bien ves si no estamos aquí bien ahora me ayuden con esta cosa paga eso ¿es que sabes lo que es helio? ¿es que crees que es particular si es ahí en lugar de detrás del reyambique? es que es un poder claro que es es como... ¿es que? ¿Podemos aceptar todo lo que dicen? ¿estas aún lo que son las consecuencias es actuar de forma y muy cobarde la verdad porque es salvarte tú y que los demás muera y no pensar ni siquiera en ellos pero bueno vale el peso del apego o lo vamos a poder controlar nosotros no encontramos simplemente vemos vamos a salir al exterior porque si es cierto que arriba sacando hemos salido fuera dice el logro desbloqueado recuérdame cuando hemos salido fuera hemos visto esas pequeñas vías que yo las he atravesado por abajo o unos pequeños postes así elevados tenemos un audio que vamos a escuchar por el camino a ver los cacos de renfe de cero becker y de ingenier que es en space station i was sent to investigate the blackout together with station mecánico robertson i was attacked by an easy unit and lost consciousness the reasons for this attack remain unclear seems by expedition partners left and i am unable to contact pierson space station or any of the other facilities i'm going to cross the frontier now passing copernicus outpost one to get the tombow and try to figure out what cause the empty failure whoever finds this please try to contact me alex and recording esto es la estación tumba o gesta pues está que al lado no creo no ah no estás a copernicus vale ah pues nos vamos aquí what the fuck y me explica por qué se ha parado el monorail vale a si me refería vale vale me parece un poco extraño que no podamos avanzar vale a ver aquí no se puede hacer nada perfecto puesto de avanzada copernicus muchos libros space search en esta edición de verano bla 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 vale que hay una cinemática si horas antes de la pago que Claro, empezaron a evacuar todas las estaciones Claro Para que nadie pudiera hacer nada Claro O sea, básicamente fue provocado Y ellos lo sabían porque era el plan de Pero si esto está bien No, 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 pero que se ha ido Pero que no, que no se ha ido Y además que es antes Eso se supone que es antes de la tumba Es decir, que aún no ha pasado nada Por lo que hace indicar que todo fue planeado para que Correcto Y esto que estamos viendo ahora Mejor dicho, escuchando ahora Es, digamos, después Porque esta es Sara junto con su amigo Que bajaron de arriba Bajaron de arriba cuando se apagó Vale, entonces pues eso ¿Ves? Esto es justo después Dice que está bloqueado y la verdad es que... Vale, ya he encontrado la explicación, amigo Digo, vale Tenemos aquí esta escalera Que normalmente no ponen... No suelen poner las cosas No sé Están al azar Y es así En los juegos no suelen poner las cosas al azar Así que nos ponemos lo más cerca posible a eso Vale, estamos perfectamente pegados Alineados Y ahora... Madre mía Si que somos unas máquinas, bro Se ha recalentado Ahora sí Venga Vamos para allá Franciscito ¿Entendemos que no es un carajo? Vale Era para aquí, ¿verdad? Era Fernando No, era Franciscito Parece mentira que no sepas Cómo se más llama el niño Por aquí nada, ¿no? Nada Vamos hacia arriba Así que sin haber nada Bueno, esa es la zona donde más están nosotros Ah, coño, me he chocado Arriba, arriba Tienes que ir para arriba No, ahí no Sí A ver, coño, vale Jomacho Qué extraño, qué extraño La visión espacial tuya bien, ¿no? Sí, sí, sí Vale Tienes que entrar, ¿eh? Sí, lo sé A ver si puedo hacer algo de aquí No Vale Pues... Adelante, mijo Ah, no Estamos en el inicio What? What? No Ah, vale Frank tiene el código Frank tiene el código ¿Dónde cojones está Frank? Frank Vale, nos ha abierto a nosotros aquí algo Nada, ¿no? Así que aquí no hay nada No tenemos que pasar a otro lado Vale, vamos a volver por donde estábamos Destino es que... Vamos a investigar un poquito por aquí Porque me parece bastante extraño, la verdad Vale, por aquí es por donde hemos bajado nosotros Aquí seguimos estando Vamos a empezar por el mismo sitio A ver si hay algún camino escondido Por aquí está vacío, ¿verdad? Si está tapado Vale El vacío Vacío Vale Por aquí salimos Por aquí Izquierda nada Izquierda nada Derecha sí Vale, hemos salido por aquí, ¿verdad? Y hemos dicho... Ah, míralo 18 18, 81 Vale, 18, 81 Vale, joder Estamos aquí, ¿sabes? Va, 18, 81 Pues ahora sí que sí Ya podemos volver a por aquí Bueno, no hace falta volver realmente Explicado Ah, bueno Vale, tenemos que subir de nuevo Porque... Porque aquí no hay nada, ¿verdad? Vale Nuestra presencia aquí solo era necesaria Para el tema de... De controlar el dron No, no controlar el dron Sino más bien De romper esa estructura Para que el dron pasara Sí Lo que puedo hacer es Desde aquí lo llamo ¿Ves? ¿Ves? Me jodí macho Bien pensado, bien pensado Vale 18, 81 18, 81 ¡Qué máquina, tú! Vale, esto parece estar bastante... Pocho Dice, va todo bien Por Reynold Me pediste que te avisara Dice, hola Edgar Me pediste que te avisara Cuando Arthur y Johansson Viajasen a Tombaugh otra vez Acaban de pasar por esta estación Y deberían llegar a Tombaugh pronto Espero que esto te ayude Con lo que sea que intentes hacer Frank Frank Eso es bueno Muy bueno Hay un patrón Y estoy a punto de sacarlo a luz Solo necesito algunas respuestas finales Gracias Edgar Vale Edgar, buena suerte Frank, está pasando Lo sabía Tres monorrailes han salido de Tombaugh Uno hacia Huygens Los otros dos hacia la base lunar El primer tren de la base lunar Debería llegar enseguida a tu estación Pero el segundo no llegará Hasta que consiga respuestas Esta es la clave Frank La clave Para entender lo que el consejo Lleva tiempo Lleva tanto tiempo planeando Estoy cerca Vale, parece ser que hay una pequeña conspiración Eso parece... Y que este tal Edgar Ya lo sabía Lo estaba investigando Por lo menos Sí Estaba en plan Oye, he echado un ojo Porque Aquí están pasando cosas Vale, pues aquí quizás Tienes que volver a coger el dron No, aquí Aquí estamos nosotros Ya Pero es que había dos entradas ¿Te acuerdas? No Ahí había una Pero es que luego había otra Ahí arriba a la derecha Dale al dron No, pero está en la entrada esto ¿Seguro? Sí ¿Ves? Simplemente son salidas Veis Espera y entra por aquí Vale No, tenemos que investigar Por qué se ha parado Vale Aquí ya nos han echado un poco de luz ¿Vale? Acerca de De qué es lo que está pasando Y es que hay una conspiración ¿Acerca de qué? El MacArthur ese Tiene que ser un El malo Empieza, ¿verdad? Vale, quita la estación ¿Eso no tiene que ser el código el mismo? A ver Supongo que sí No Vale Solamente habría que hacer eso Vale, perfecto Realice y comprobación De mantenimiento manual ¿What? Mantenimiento desbloqueado A ver Se ha abierto esta habitación de aquí Está exclusa Un momento el Helium, tú Sí Hay mucho Helium para A ver Ponderte abundante presente en la Luna El Helium 3 Se consideraba la clave Para resolver la crisis energética De la humanidad Puesto que se extrae Y procesa en la instalación Tombaugh Tras de dar este recurso Fuera del reactor de Tombaugh Es algo que el Consejo Lunar Casi nunca permite Entonces, ¿qué hacía esto aquí? ¿Qué hacía todo este Helium aquí fuera? Me parece tan extraño Estupendo Ah, muy bien Bueno, pues Correcto Ahora me cierro de solo En plan de Ah Vale, aquí tenemos otra Nueva cinemática Líder de EVAC Tipo de evacuación para Tres horas antes ¿Qué? Que cosa más extraña, tío Es como que el Mahathur ese quería hacer algo Vale, para Para evacuarlos a todos de sus instalaciones E irse a algún lado Ese lado supongo que es Outward, que no sé qué es Outward exactamente La verdad Porque siempre han hablado del tema de Outward y todo eso Vale, por aquí ya podemos ir Ah, mira, por aquí Descendemos esto, perfecto Vale, que vamos a tener que hacer algún tipo de acertijo Simplemente vamos a tener que A ver Vale, hostias No sé si hay que hacer algún tipo de acertijo Sí, pues se cambian la luz de colores Vale Vale Sí, pues A ver si Otra vez La de la izquierda ya la tienes en azul Vale, que tienen que estar todas en azules O en cualquier color A lo mejor tienen que estar todas en un color Es que se han vuelto a cambiar, ¿ves? Ya, porque está a la izquierda De todos Ah, vale, ya sé cómo es Espera, espera Esta es Vale, la primera Y la última A ver Creo que sí Esta va a cambiar la una y la cuatro ¿Ves? Pero ahora bien ¿Qué colores es el que tenemos que tener? Ah, ya Ah, está bien Porque me ha quedado, ¿no? Qué rápido soy tú Aquí había algo Vale ¿Y ahora? No sé Avanza hasta la instalación del reactor Tombach Usa el mono rail para... Ah, bueno, igual, claro Igual ya hemos dado la energía a eso Tiene toda la pinta Esto va a llevarnos fuera, ¿verdad? Sí, cámara de compresión Sí Vale, tenemos tres minutos Qué guapo Qué guapo toda la luna aquí ¡Yahú! Vale, por aquí no hay absolutamente nada Por aquí tampoco Como nos caigamos Estamos más muertos que Martín Vale Qué guapo, ¿eh? Vale, por ahí hemos entrado nosotros Aquí hay otra Aquí sí, ¿no? Aquí tampoco What the fuck ¿Qué tenemos que hacer aquí, entonces, gente? ¿Aquí detrás? ¿Esto para qué es? ¡Ah! He usado el mono rail para abandonar... Vale, simplemente esto era para saber Qué es lo que había pasado, ¿no? Pues no tengo ni idea Vale, pero esto lo han cortado Supongo que queriendo Sí, obvio Sí, sí, sí O sea, porque además tiene ahí Como raspones A ver, es humano, no, eh Tampoco va a manganar, no Tiene ahí unas cosas bastante extrañas Qué extraño, tú Hmm Qué extraño lo que ha pasado por aquí Vale, es que si no Avanza hasta la instalación del reactor Usamos el mono rail Vale, ahora sí que tenemos que ir para el mono rail Nos vamos, mijos Vaya, vaya Esto se pone muy, muy interesante Vale, pues ahora sí que tendríamos que irnos, supongo A ver Uy, es por aquí Vale, sí, es por aquí Sí Es por aquí Pero antes de ir al siguiente puesto A la tumba Ojo, eso creo Vamos a despedirte del tercer capítulo Creo que estamos Así que nada Un placer Un buen deselección Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye